Hace algunos días, Irina Baeva y Gabriel Soto por fin se animaron a gritar su amor a los cuatro vientos. Con una serie de fotos en su Instagram tomados de la mano, incluso nos pudimos dar cuenta que la pareja se hizo un tatuaje en conjunto, como señal de complicidad y del gran amor que existe entre ellos. Pero, al parecer este anuncio no fue del agrado de muchos pues en las redes sociales fueron tundidos por algunos internautas, quienes condenaron la relación, pero otros se fueron al extremo y hasta amenazaron a la pareja de muerte. Aquí otros de los comentarios que recibió Gabriel Soto en su Instagram, cabe recordar que la pareja ha sido duramente criticada, pues ambos comenzaron su romance cuando Gabriel aún seguía casado con Geraldine Bazán, con quien procreó dos niñas, y que se presume que la infidelidad fue pieza clave para que el matrimonio llegara a su fin. ¡Suscríbete al canal!